¡No! 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 Ahora todos son bestias, ampientas de carne. Sin miedo en nuestros corazones, poco nos diferencia de las bestias. ¿Qué pasa? Se calaron los sueños para mí. A veces que ya no soy harta Para este tipo de vida Mis días de gloria Para tener un mal pasado Mis ojos se vuelven pisados Me he podido descansar Ahora, tío Tendré que ir con cuidado 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 Gracias. Gracias.